¿Qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias. Por favor, presta mucha atención. En el video anterior me dijeron varias cosas, que esto, que el otro, cuando yo te dejé la información y te expliqué correctamente, te dejo enlaces y todo. En este caso no te voy a dejar enlace, porque te voy a poner la foto aquí enseguida. A ver, esto es una actualización de información y viene de parte del productor Yoshiaki Hirabayashi, productor de Resident Evil 4 Remake. Ojo, te lo estoy explicando y te estoy diciendo que está ocurriendo. El productor, probablemente ya sepas que el rey de Arabia ya hizo una inversión sobre Capcom y el productor va a tener una entrevista con medios árabes. El día de pasado mañana, o sea, viernes. Como la entrevista va a ser con este medio árabe, va a ser en tiempo árabe. ¿Vale? Entonces se traduce en lo siguiente. El productor Hirabayashi va a tener una entrevista a las 9 de la noche, tiempo árabe, el día viernes. O sea, tiempo del centro de México y Norteamérica, 12 del mediodía. Escucha bien porque le va a salir algún tontillo. No, ¿qué te dijiste que a las 9? Árabe, güey. Árabe. O sea, mediodía, 12 del mediodía, tiempo del centro. Lo digo así porque hay cada cabecilla loca que te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo correctamente. ¿Qué es lo que va a haber en esta entrevista? Pues nada, simplemente va a haber. Esa entrevista nos hablan de que van a checar varios screenshots, ojo, screenshots del gameplay y van a estar platicando acerca del videojuego. En el video anterior te dije que probablemente vaya a haber, ¿podría ser la posibilidad de que se retase el videojuego? Bueno, sí, también podría ser. Se me hace raro que hagan esta entrevista, sobre todo ahorita. Bueno, estamos en enero. Debería haber un tipo de State of Play, un Showcase o algo por el estilo, pero bueno. Viernes, 12 del mediodía, tiempo del centro de México, ¿vale? Hasta la próxima. Bye, bye.